La verdad que no quería hablar de esas cosas que son parte de la vida de uno, pero también es muy... Oye, ¿me pueden prestar la pizarra? La pizarra, po. La verdad que no, no quería, pero mira, hay una cosa. Yo te quería contar a ti, sí, hay una cosa que nosotros normalmente le llamamos reflejos. Reflejos, claro. Pero también hay algo que, por ejemplo, si alguien te hace así, no sé si tú te haces así, tú cerrás el ojo y te tiras para atrás. Es un asunto de reflejo, pero también instinto. Yo no sé si a ti, ahí has hecho tu buque a alguien, tú le haces así y cuando sale la llama... Se asusta, claro. Ya, ok. Bueno, entre lo que es el instinto y la inteligencia, en el desarrollo de la inteligencia también se crea un aro de instinto. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Tú sabes esto, si yo escribo justo, ¿cierto? Ya, sí. Y hago esto, aquí yo quiero decir algo. No sé si tú lo sabes. ¿Tienes gusto? No sé. No. Sobre gusto no hay nada escrito. Sobre gusto no hay nada... Bien, bueno. Entonces, aquí hay que pensar, ¿cierto? Esto no tiene que ver con el instinto. Sobre gusto no hay nada escrito. Pero sobre gusto no hay nada escrito. Se los voy a dejar ahí para que... Hay algunos que estén recién tomando el lugar de vernos que alguien le cuente. Mira, voy a tratar de hacer en este rincón de acá un animalito que tú lo vayas... Lo voy a hacer bien caricaturesco para que no tengamos tanto... Tanto... Menos polémica. Yo te voy a decir, claro, porque yo tomo... Ah, pero y él se parece a... Nada, nada, ni una cosa, ¿sí? Lo más rápido posible. ¿Ya? Por la... Por las orejitas... Lo estamos más o menos ya cachando. Claro, ¿ya? Y este tiene una colita aquí. Es un burrito. ¿El largo de la cola del...? Sí, un burrito. Ya, hagamos cuenta que es un burrito. Pero le vamos a poner una característica extraña a este burrito. No, sin hacerlo, sin hacerlo, solamente voy a segmentar la línea y vamos... No, 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 pero no piensen mal. Y vamos a hacer un charco acá. Ah, perfecto. O sea, el burrito aquí está haciendo pichí. Ya. ¿Ya? Pero por este lado, hagamos cuenta que este es el cuadrante donde voy a trabajar esta idea. Voy a escribir esto. Yo esto lo hice la otra vez y lo expliqué. Entonces, para los que lo vieron, que se queden calladitos y los que no lo han visto, porque vamos a hablar acerca de lo que es la inteligencia, el instinto, la observación y la creatividad. Ya. Lo voy a enmarcar lo más todavía porque necesito que justamente esté en el borde acá para que tú saques conclusiones y me digas qué es lo que dice ahí. Tía, borde... Ahí hay un burrito, está haciendo pichí, y acá dices tí. Tíbeando. Hacer lo que me arraiga y después tú lo decís y uno dice... Pero, cabrón. Pero, cabrón. Y claro, ¿eh? Burro, mierda. Claro. Estando, mierda. Bueno, lo voy a decir. Lo voy a decir. ¿Lo saben algunos, o no? Dale, dale. Lo voy a decir. Ahí dice, lejos de a ti me aburro. Lejos de a ti me aburro. Lejos de a ti me aburro. Buena, buena. Lejos de ti me aburro. Lejos de ti me aburro. O sea, lo que nosotros necesitamos con este tipo de cosas que son los típicos llamados jeroglíficos es llegar a determinar que para poder nosotros dejar una conclusión, sea positiva o negativa, lo que estamos ocupando nosotros es la inteligencia. Y las dos ramas importantes de lo científico con respecto a los animales es que ya desde un tiempo a esta parte hay muchos que se están inclinando por la inteligencia de los animales. O sea, los animales antiguamente nadie podía pensar o podía llegar a pensar que un animal podía ser inteligente. Siempre se hablaba única y exclusivamente de instinto. Pero hoy día está el instinto y está la inteligencia. ¿Cómo podemos demostrar esto? A través de experimentaciones, a través de observaciones. Y eso es lo que les voy a mostrar con el primer ejemplo, que es un tipo de loro en donde vamos a darnos cuenta realmente si esto es instinto o inteligencia. A ver, mira. En un cilindro se le coloca mantequilla, que le gusta el loro, y lo ponen armando un verdadero obstáculo para él dentro de una vara. Y mira lo que hace el loro. ¿Será por instinto o ya podemos hablar de inteligencia? Entonces se da cuenta que no lo puede sacar tan fácilmente así nomás, entonces lo sube. Para poder obtener el alimento. Mira. Ahora hablábamos de la observación. Hablábamos de que esto ya es observación y creatividad. O sea, dicho instinto pasa a ser parte de la inteligencia. Claro. Otro loro que está observando al anterior, por eso que la muestra es hacia el ojo del loro, adquiere un aprendizaje y ese va a hacerlo repetitivo. O sea, siempre va a haber uno que le va a dar la pauta al otro. Uno tiene que partir con la destreza. Exacto. Entonces, el que lo está descubriendo, no solamente ya ocupó el supuestamente instinto, sino que está ocupando la inteligencia. Este ya loro está considerado uno de los animales que puede desarrollar, que puede pensar. Los obstáculos pueden ser mayores. Un alimento en el interior de un tubo, mira lo que hace. Sabe perfectamente que había que tirar el cordelito para poder sacar el alimento. Pero entonces aquí dos logros van a ver qué tienen que hacer para obtener el alimento. Uno que ya observó y otro que ya lo lleva a la práctica. Fíjate que con la patita obtura el tiro del cable. ¿Te fijas? Mira, aquí es más difícil todavía, porque cada trampa que tiene para obtener el alimento es completamente diferente. Unas tienen que sacar, otras tienen que girar, otras tienen que dar vuelta completamente. Unas que tienen que ver con manillas, otras evidentemente sin manillas, para que el alimento vaya pasando por el interior del tubo. ¡Qué bueno! Y así este llegue a un carrito que además tiene que saber sacarlo. Fíjate tú, todo lo que tiene que hacer, lo que significa el aprendizaje, es para poder llegar a alimentarse. De acuerdo a la definición, el instinto desde la biología se define como la pauta hereditaria de comportamiento, cuyas características responden a que es común a la especie, posee una finalidad adaptativa, es de carácter complejo y es global, o sea compromete a todo el organismo vivo. Desde ese punto de vista son cosas que han estado siempre, pero someterlo a pruebas de esta naturaleza no es algo con lo cual se enfrenta... ...destornillando. ¡Claro! O sea, destornillar... No es que naturalmente el loro se haya tenido que enfrentar a algo parecido, ¿o no? No, para nada. Incluso el primero, cierto, que da la pauta, otros van a ser por observación. Mira lo que ocurre aquí, que es increíble. Él se da cuenta que tiene que levantar ese aparataje que tiene un peso para poder sacar el alimento que está adentro. Pero, como no lo puede lograr solo, mira lo que hacen. Buscan ayuda. O sea, aquí estamos llegando a lo que podríamos hacer trabajo en equipo. ¡Qué bueno! Cómo uno resuelve algo. El otro sabe que manteniéndole la cuerda, el otro va a poder alimentarse. Claro. Entonces después es solo turnarse. Y hay un trabajo de equipo. Ahora, aquí, esto es un experimento que hacen los humanos, ¿cierto? Para que nosotros podamos llegar a detectar, y así es acierta, tener los fundamentos claros, como para decir, no tan vagamente, esta sabe actúa por instinto de inteligencia. Sino que aquí hay un desarrollo de inteligencia. Y mira, le han puesto estas cajas con los cables, con el alimento adentro, sabe, por el olfato. Y además que le han mostrado el alimento y porque hay transparencia dentro de esas perforaciones. Pero llega un momento que el estado de desesperación de los loros puede llegar a ser dramático. Han tenido que ponerle a las tapas tornillos, porque lo desarmaron entera la caja de Echevar, una bandada de loros, y se tira esa caja. Ahora, como no lo pueden hacer, tira, le obliga a que ocupen la inteligencia. ¡Qué bueno! Profe, ¿los loros son longevos? Sí. ¿Por eso se dice, tenés más años que una banda de loros? Sí, sí, son longevos. La sumatoria es la bandada. Entonces, aquí estamos enfrentando, y claramente quiero que se den cuenta de quienes están en la casa, ¿cierto? Que estas cosas, muchas veces, no lo tomen a mal, son lo que nosotros ponemos a nuestros hijos, a los niños pequeños, frente a pequeños problemas de los cuales los tienen que solucionar. Y no buscar que venga la mamá y le solucionen problemas. Claro. Porque en la medida, en la medida que ellos desarrollan esto, hay un desarrollo mental. ¿Qué es lo que buscamos por algo cuando van al colegio? Y aunque ustedes no lo crean, hasta en la universidad. No se crean que porque ya están en la universidad, ustedes tienen un verdadero desarrollo. Claro. Porque toda la vida nosotros tenemos que estar trabajando con nuestra mente. Oye, Iván, estamos viendo imágenes notables, vamos a seguir viendo, de inteligencia. Yo estaba pidiendo la pizarra porque aquí mandaron una respuesta que se podría haber dado para lo de... ¿Lo de acá? Lo del burro, la de Víctor San Martín. ¿Ya qué dice? Cuando dice... No, no, ya... Cuando el profe, en el ejemplo de ti, él pensó que decía... Él pensó que decía típico. No, no lo puedo decir, no lo puedo decir. Él pensó que ahí, ese jeroglífico que está viendo usted, según Víctor Martín P.D., decía típico. Y nada que ver, po. Mira qué simple. Es Martín P.D., guión bajo, 1980, quien pensó que decía típico. Perfil, teca. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Sabe usted en su casa? Mírelo. Una figura de perfil, la T y la K. ¿Se sabe la respuesta? Al regreso de esta pausa, Iván Arena nos dice qué dice el jeroglífico. Un intro le hago otro.